Habiendo iniciado con el Santo Rosario, continuemos Letanías al corazón de María, por favor repita conmigo Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Por favor responda ten misericordia de nosotros Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santa Trinidad un solo Dios Ahora por favor responda ruega por nosotros Corazón de María Corazón de María inmaculado desde el primer instante de la concepción Corazón de María lleno de gracia Corazón de María bendito entre todos los corazones Corazón purísimo de María Corazón humildísimo de María Corazón amantísimo de María Corazón misericordiosísimo de María Corazón de María santuario de la Santísima Trinidad Corazón de María Corazón de María tabernáculo del Verbo encarnado el día de la Anunciación Corazón de María enriquecido con nuevas gracias el día de la visitación Corazón de María Corazón de María morada de Jesucristo durante nueve meses Corazón de María henchido de felicidad el día de la Natividad de Jesucristo Corazón de María lleno de gracia, alegría y tristeza el día de la presentación Corazón de María sobremanera consolado con el encuentro de Jesús en el Templo Corazón de María anegado de tristeza con el corazón de Jesús triste en el huerto Corazón de María cruelmente atormentado en la flagelación de Jesús Corazón de María traspasado de interiores espinas en la coronación de Jesús Corazón de María oprimido de un peso inmenso con Jesús cargado en la cruz Corazón de María clavado en la cruz con Jesús crucificado Corazón de María atormentado con los tormentos de Jesús Corazón de María sepultado de pena con la muerte de Cristo Corazón de María vuelto a nueva vida en la resurrección de Jesucristo Corazón de María dilatado de gozo en la ascensión de Jesús Corazón de María de nuevo santificado con la venida del Espíritu Santo Corazón de María exaltado sobre todos los bienaventurados el día de su asunción Corazón de María colocado a la derecha de Jesucristo en el cielo Corazón de María consuelo de los afligidos Corazón de María refugio de los pecadores Corazón de María esperanza de los agonizantes Corazón de María imagen perfecta del corazón de Jesús Ahora por favor diga perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ahora por favor responda Ten misericordia de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ahora por favor responda Para que nuestros corazones sean purificados de todos nuestros pecados Corazón inmaculado de María ruega por nosotros Para que nuestros corazones sean purificados de todos nuestros pecados Oremos Tú que nos has preparado en el corazón inmaculado de María Una digna morada de tu Hijo Jesucristo Concédenos la gracia de vivir siempre conformes a sus enseñanzas Y de cumplir sus deseos Por Cristo tu Hijo nuestro Señor Amén Dios te salve reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Inmaculado Corazón de María Hijo amado Descansa en el Señor No te dejes entretener en las cosas del mundo Busca la sabiduría divina para que te haga santo Deja ya el pecado No camines más tras las obras de las tinieblas Camina más bien tras las obras de la luz Escucha mis palabras y siente como caen en lo profundo de tu corazón Como brisa suave que empapa la tierra árida desértica No busques vanaglorias en el mundo Pasa desapercibido frente a los ojos de los hombres Ten en cuenta que quien se humilla será ensalzado y quien se enaltece será humillado Busca agradar siempre al Señor Trabaja arduamente en la salvación de tu alma Busca la perfección en tu estado de vida El bien hay que hacerlo bien Pero sin ruidos No desprecies mis consejos Escudriña y medita en mis lecciones de amor Camina alegre en la senda que has emprendido ¿Quieres consagrarte a mi inmaculado corazón? Por lo tanto te pido que adquieras la pureza de tu corazón Y la gracia divina entrará dentro de ti con toda fuerza Con todo su resplandor La gracia divina te llevará a suspirar de amor por el Señor Y por esta humilde esclava, humilde sierva El alma Santísima Virgen Verdaderamente eres madre del buen consejo Porque tus lecciones de amor son luz y alumbra mi caminar Por eso hoy te pido tu intercesión Ya que en mi caminar espiritual Soy como un niño pequeño que empieza a dar sus primeros pasos El mundo me tiene absorto Fácilmente caí en los engaños del demonio Pero hoy Jesús ha salido a mi paso Se ha dejado descubrir y sentir por mí Lavó mis inmundicias en las fuentes de agua viva Su luz divina penetró en mi alma y desde aquel instante Ya no soy el mismo Algo grande obró en mí Hubo una manifestación más de su misericordia en mi vida Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía Oración final Oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina Amoroso y compasivo como el de una madre Oye los suspiros del último de tus hijos Que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma Amén Sellamos este momento de oración por las llagas y por la sangre de Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén